Con el Ministerio de Salud y hay otras áreas de gobierno que también están participando en la Expo Niño que organiza el gobierno junto a Fuerzas Justas. En esta oportunidad están las chicas de vacuna, vitamina D, hacen control de presión arterial y tenemos toda la folletería de los programas que el Ministerio de Salud brinda a la comunidad de diabetes, riñones, buco dental, donar sangre, vacunación. Así que bueno, es una oportunidad más para acercarnos a la comunidad, para poder brindarles y mostrarles cuáles son los servicios que el Ministerio brinda a la comunidad. Estamos desde la subsecretaría acompañando esta Expo que creemos que es importante, que convoca a muchos chicos y mucha gente y nos hacemos presentes para que las mujeres puedan saber qué es lo que tenemos, qué hay, tenemos folletería para que puedan tener teléfonos, direcciones y saber dónde encontrarnos para cualquier necesidad que tengan. Estamos hablando de, bueno, el programa Paremos la Trata y también uno que tiene que ver con la violencia de género particularmente. Exactamente. La subsecretaría trabaja varios temas pero en especial trabajamos la violencia de género y creemos que es necesario que las mujeres sepan dónde ir, dónde llamar, por eso nos hacemos presentes. Y también lo de la trata, que es un tema importante que atraviesa a la sociedad, atraviesa al país y también creemos que es importante que todos podamos saber de qué se trata y de no callarnos si encontramos alguna situación que nos resulte sospechosa.